¿Guardia Municipal por un día? Bueno, sí, sería un gran servicio a la sociedad. Importante servicio. Y en el Alto, sobre todas las cosas, ¿no es cierto? Pero eso se animó. Así es, él se encuentra en este momento en la Ciudad del Alto. Edison, adelante. Efectivamente, me dije, Richard, y es que ser guardia municipal por un solo día en la Ciudad del Alto es un reto que muchos deberían realizar y es que justamente se viene una campaña que se llama En Tus Botas. ¿De qué se trata esta campaña? Justamente el director Villa, jefe de la unidad de la Guardia Municipal de Transporte, nos va a explicar acerca de esta campaña, director. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buen día, muchas gracias. Este proyecto de guardia por un día, estamos iniciando una campaña con el nombre En Tus Botas. ¿Para qué? Para poder, de alguna manera, concientizar a la Ciudad del Alto, invitar a la Confederación de Choferes, invitar a la Central Única de Choferes para que, de alguna manera, ellos puedan ser parte de este proyecto de guardia por un día y ponerse las botas, ponerse el uniforme, ponerse el jockey, el pantalón y ser guardia. Tratar de lidiar con los conductores que generalmente realizan actos en contra de las normas de tránsito. En este momento vamos a realizar una agresión. Justamente nosotros, en este momento, estamos viendo, Richard, un simulacro de cómo es el trabajo de un guardia municipal y de cómo son tratados muchas veces. Por favor, déjenme trabajar. Yo tengo que llevar renta. El conductor, aprende a trabajar, señor. ¿Hasta cuándo va a ser así? Nuestra ciudad tiene que ir cambiando. Señor, escúcheme, yo tengo que sacar renta, ¿ya? Yo como, ¿ya? Pago mis impuestos. Ustedes, ustedes, gracias a eso. Eso no es el derecho a hacer esta congestión. Desorden, por favor, conductor. Anuncianos ya, ya. Anuncianos ya. La ciudad va hasta la yuri, señor. Usted, si cumple su normativa de tránsito, señor, nadie le va a molestar. Ya, voy avanzando, señor, por favor. Si vas, le van a notar los datos correspondientes de la movilidad. No le voy a votar, pero está subiendo el pasajero. Le voy a votar, señorita. Lo voy a votar. ¿Por qué cambia sus letreros? ¿Cumpla con su ruta, conductor? ¿Hasta cuándo va a ser así? ¿Qué le está haciendo? Siga, siga, siga. Por favor, por favor, acabe de cambiar este letrero. Por favor. ¡Extranca, extranca, extranca, extranca! ¡Avanzar, señor! Por favor, acabe a los detreras. ¡Estoy con burtos! ¡Avanzar, por favor! ¡Esta es ya me va! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Está subiendo, por favor! ¡Avanzar, señor, por favor! ¡Vean ustedes! ¿Por qué tengo que trabajar y ganarme el pan de cada día? Tampoco puedo infringir las normas. Me voy a ir por contraruta, voy a hacer trameajes. Bueno, no podemos ordenar la ciudad nunca este paso americano. Así es, Richard. Y recordemos que esto simplemente es un simulagro que estamos viendo en pantallas. Pero es como tú lo decías, lo que pasa día a día, cotidianamente. Lo que los guardias de seguridad, en realidad. Bueno, este es el panorama que se vive todos los días justamente en la Ciudad del Alto. Si bien no todos los conductores responden de una manera agresiva, sí gran parte de ellos. Y es por eso que esta campaña lo que quiere lograr y lo que quiere concientizar es aquellos choferes de que se pongan las botas por un día de un guardia municipal, ya que muchos de ellos reciben insultos y agresiones, ¿verdad, director? Muy bien. Usted ha visto, esto es todos los días que realizan las agresiones físicas, agresiones verbales hacia los guardias municipales de transporte. Entonces, invitar a toda la población, invitar a la OPEA, invitar especialmente a los conductores, al sector masivo de movilidades, que ellos puedan realizar directamente, inscribirse en esta campaña en tus botas. Y puedan, de alguna manera, ser parte de este proyecto para que ellos puedan palpar lo que realmente se siente ser un guardia municipal de transporte. ¿Cómo se hace o cómo se realiza justamente la inscripción? ¿A dónde tienen que aproximarse? Las inscripciones están abiertas y se están realizando las inscripciones en la Plaza Juana Azul y de Padilla, en interiores, o de alguna manera también realizar la inscripción por la línea gratuita que es el 816-65-67. Esa es la línea gratuita por las cuales pueden inscribirse directamente por vía teléfono. Entonces, esta campaña vamos a iniciarlo, vamos a dar directamente el día 23 y 24. Dos días que lo vamos a realizar la campaña para que de alguna manera las personas puedan inscribirse y ser parte de este proyecto de guardia por un día. Perfecto. Richard, Mary Jane, ¿qué tal? ¿Cómo aquí les parece? Justamente las inscripciones son hasta el 13 y hasta el 17 de noviembre de una manera gratuita. Antes de salir a las calles, obviamente van a recibir una capacitación para que sepan cuál es el trabajo que deben realizar. Pero ustedes vieron hace poquito un simulacro. ¿Qué les pareció? Increíble. Recordemos que esta campaña se realiza hasta el 23 y 24 de este mes y es para que nosotros podamos ponernos en las botas de estos guardias municipales que día a día cumplen esta labor tan importante. Y nos gustaría verte, Edison, con las botas a ti. Por favor. Bueno, y mucha gente va a tomar ese ejemplo. Incluso me he encontrado inspiración, si lo puede hacer, Edison. Se pueden sumar muchas personas y realizar también este tipo de actividades. Es una realidad con el desorden vehicular que tenemos en diferentes zonas álgidas en la Ciudad del Alto. Y debemos acostumbrar a la gente a tomar conciencia sobre el respeto a las normas, a las reglas, que son para cumplir, no simplemente un capricho de los guardias municipales. Richard. Mira, justamente hoy es el día de la tolerancia y es por eso que se hace un llamado inclusive a todas las personas, tanto a los choferes como a los ayudantes, a que tengan tolerancia, a que respeten también el trabajo de los guardias municipales, que lo único que ellos quieren es de que no se genere congestión, no se genere un tráfico vehicular, inclusive, que sea inclusive más fluido y que las movilidades puedan salir de una manera rápida. Porque si ustedes miran ahorita este panorama, lo que ustedes están viendo, esto se vive todos los días en la Ciudad del Alto. Entonces, un poquitito de tolerancia es importante para poder cambiar los aspectos y obviamente mejorar la ciudad. Bueno, gracias, Edison. Bueno, los apuntes con el tema de la tolerancia, que no puede estar al margen para poder estar un poco más tranquilo, vivir un poco más tranquilo, entendemos el estrés en ese momento. Gracias, Víctor Hugo. Por ejemplo, en la Ciudad de La Paz, los choferes de los minibuses que por restricción vehicular no trabajan un día X, son orientadores viales en diferentes zonas con el resto de sus compañeros del mismo sindicato. Y esto ayuda de una u otra manera a tener más orden, a respetar los horarios de salida y todos aquellos detalles. Gracias, Edison. Muchísimas gracias a nosotros. Continuamos con más acá en la revista.